¿Qué es la campaña de San Bartolomé? El compañero Alexis Tejera y seguimos apostando por la educación, por la convivencia y por el civismo y de modo en el cual yo creo que nos viene bien a todos que es concienciar y educar desde los más pequeños hasta los más mayores. Se trata de una campaña de concienciación, una campaña que pretende ser la primera de muchas en torno a un proyecto de limpieza y embellecimiento del municipio de San Bartolomé que viene implementándose a lo largo de esta legislatura con la puesta en marcha de muchos servicios que antes existían y otros que no. Bueno, mantener el municipio limpio implica un esfuerzo importantísimo tanto en medios materiales como en medios humanos y el hecho de que la población, los ciudadanos, vecinos y vecinas estén concienciados de esta tarea es muy importante porque con ello conseguimos rebajar esa cantidad de dinero que invertimos en mantener el municipio limpio y lo podremos destinar a otro tipo de tareas. Uno de los servicios más importantes que hemos querido destacar en esta campaña a través de estos imanes, estos imanes que vamos a poder colocar en la nevera de nuestra casa y en la que se cita el número de teléfono, tanto el servicio de recogida de enseres gratuito todos los miércoles de cada semana y donde se indica también el número de la policía para lograr esa tarea de primero respetar nosotros, bueno, pues el entorno y segundo de, bueno, pues de avisar en el caso de que existan enseres en la calle porque algún vecino o vecina no ha querido, pues, atenerse a la ordenanza municipal. Bien, entonces tenemos, como digo, el servicio de recogida todos los miércoles con este número de teléfono, 1-8-1-24-73 y después también estamos en materia de enseres. Bueno, muy conciliados con el tema del punto limpio de Huime, el punto limpio de Huime, uno de los que hay en la isla, es que abre de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hemos conseguido también que se abra los domingos, domingos alternos. Bueno, y las noticias son buenas. Normalmente entre semana, normalmente entre semana la afluencia de usuarios al punto limpio es de entre 55 y 60 personas. En el caso de los domingos, de los dos que hemos abierto, pues hemos tenido una afluencia de 23 y 19. Como les digo, este punto limpio se abre de manera alterna, un domingo sí y un domingo no. Aparte de este servicio de recogida de enseres, tenemos otro servicio de limpieza viaria. Después de mucho tiempo hemos conseguido reforzar el servicio de limpieza viaria de viales públicos y de jardines, con lo que hemos conseguido rebajar en un 83% el número de incidencias registradas en el área, lo cual es una noticia muy positiva. Por otro lado, tenemos, como ya han visto en los medios de comunicación, pues hemos comprado dos nuevos camiones de basura que han conseguido equilibrar y mejorar el servicio de limpieza. Tenemos puestos unos 15 puntos de recogida de aceite doméstica y de recogida de pilas, un servicio que también hemos colocado hace muy poquito. Y bueno, otros servicios como el baldeo mensual de contenedores. Hemos cambiado los contenedores a contenedores nuevos. Seguimos baldeando puntos importantes del municipio, como avenidas y demás. Y por último, tenemos también un servicio que hemos implementado de último, de limpieza del litoral de la playa. Ese jardín que tenemos en Playa Onda, ese jardín importantísimo, pues lo estamos embelleciendo de alguna manera, con un servicio, como les digo, de limpieza de la orilla, mejora de los accesos para personas con movilidad reducida. Vamos a empezar un proyecto de limpieza y de pintado de las farolas de la avenida. En fin, toda una serie de elementos que van en la excelencia de este municipio. En primer lugar, tenemos los vinilos. Colocaremos vinilos en los distintos contenedores, donde indicamos tanto la sanción como el número de teléfono, al igual que hacemos en los imanes, al que hay que llamar para que el servicio recogido, repito, gratuito de este municipio, lo recoja en tu domicilio. Por otro lado, ya hemos presentado los imanes. Y por otro lado, tenemos el tema de los dípticos. Tenemos unos dípticos que vamos a repartir por todas las viviendas de nuestro municipio, para un poco, bueno, pues que quede negro sobre blanco todo esto que hemos explicado hoy.